¿Qué te inspiró a ti a tú llegar a Grandes Ligas? Del mismo Molondrón tenía yo que comérmelo crudo. ¿Crudo? Yo me ponía cerca de la casa materna con un bate grande y me pegaba en la pared. Sobre esa época en la que tú firmaste, ¿qué tú hiciste con ese primer dinero? Me dejaron el pasaje para que yo me vaya para Montreal o para Mendoza. Sobre esta vida que tú llevas aquí, una vida simple, una vida donde tú tienes aquí. Y cuando yo llegué me recibieron unas guineas. Yo digo que yo soy humano, yo soy humano y uno se va a morir. Yo creo que uno que trata es disfrutar con su familia. Hubo un segundo hijo tuyo que firmó en Grandes Ligas. Pablo, ¿le hace daño a los peloteros jóvenes cuando los firman por bonos grandes? Tuve que usar una faja. Entonces los pinches pensaban que yo no podía hacer swing y ahí yo le daba más rápido. Cuando tú ves contratos como el de Devers, como el de Tatis, ¿qué tú piensas sobre esos jóvenes y qué consejos tú le darías a ellos? Y sobre los consejos a tus hijos, especialmente a Vladimir, de esos juegos en Grandes Ligas. Sobre esas declaraciones que él dio el día pasado sobre que nunca jugaría con los young. Hay anécdotas interesantes sobre los cocinados de tu madre. Tú entiendes que en el Salón de la Fama pudiera haber espacio para un Sammy Sosa. Y sobre el momento en donde se te exalta al Salón de la Fama. Saludos amigos de YouTube. Les invitamos a disfrutar de principio a fin esta conversación con un inmortal del deporte. Vladimir Guerrero, ¿cómo te sientes? Es mucho gusto. Todo bien, me siento contento. Lo que uno trata es ayudar a los niños que son de por aquí. Que no es lo mismo lo que está pasando ahora. Lo que trata es que uno ayudarlo y seguir. Que sigan subiendo más peloteros por aquí. De Don Gregorio, Nizao, Vanín a Grandes Ligas. Estamos hablando con un inmortal del deporte, como ya dije anteriormente, que pasó al Salón de la Fama en el año 2018. Con notas sobresalientes. 16 temporadas de ensueño en Grandes Ligas bateando para un promedio de 318, más de 400 cuadrangulares, más de 1700 carreras impulsadas. Y sobre todo, con una carrera limpia y digna. ¿Qué te inspiró a ti a tú llegar a Grandes Ligas? Bueno, tú sabes que a veces aquí en mi pueblo, no estaba el Don Gregorio, no firmaba. Comenzaban a firmar ya en el 91. Bueno, lo abrió la puerta uno de los hermanos míos, el más viejo, que se llama Lecel. Y uno de los que quería que lo firmen. Ah, bueno, ya mi hermano firmó. Después firmó un par de amigos. Después firman a Wilton. Y ya ahí yo voy a los Dodgers. Yo le partíco primero a Montreal. Entonces los Dodgers se dio en cuenta y me mandan a buscar. Ahí yo duro ocho meses en los Dodgers. ¿En los Dodgers? Sí, practicando. Y un día me dijeron que me iba a firmar y cuando me dijeron, mejor me mandan para mi casa. Estamos hablando también de ese momento donde tú recibes una firma inicial de 2.200 dólares, después de ese proceso. El primer proceso fue de 1700. Era sábado 26 de enero, de febrero, perdón, porque ahí me firmaron un 27 de febrero. ¿Es por ello que vos des el número 27? Exactamente. No, no es que lo llevaba, sino aquí en Dominicana jugué con dos números, que fue el 11 y el 24. Cuando yo viajo en mi primer año, ellos me dan el 27. Y en una clase A, juego con el 15. Sí. Pero cuando vuelvo otra vez para mi misma liga, que ya me dijeron, no, ya tú tienes tu número. Y me quedo con el 27, hasta jugar a la grande liga. Y después que yo veo que Juan Marichal lo usó, lo usó José Ríos, lo usamos varios piches dominicanos. Y yo era el único bateador. Y yo creo que ellos decían que si yo lo estoy usando por Juan Marichal, yo no, a mí me firmaron un 27 de febrero. Y ese es el significado que tiene para ti. Sí, sí. Y sobre ese momento, hay una historia que a mí me gustaría que tú reseñaras, que he escuchado también a través de otras entregas. Sobre la manera en que tú te levantabas temprano a recoger molondrones, para luego venderla en la calle. ¿Cómo fue todo ese proceso y qué es tu recuerda de esa época? No, a veces no era molondrón, a veces era la leche, la leche de la vaca. El que tenía que jalar un becerro más grande que yo, para que no se mamantara. Iba con mi abuelo. Y los molondrones, sí, los molondrones yo tenía que recogerlos yo solo, ya que ya Wilton y él ya estaban en los doyens, entonces mi papá me mandaba a mí solo. Y yo recogía mucho en un lado y a veces tenía que dejar aparte porque no había ni agua, ni para nada, ni para darme, ni de desayuno. Absolutamente para nada. Exactamente, del mismo molondrón tenía yo que comérmelo crudo. ¿Crudo? Sí, para poder... O sea, no llegaba ni a cocinar, ni calentar, nada, crudo. Crudo, crudo, crudo. ¿Y a ti te gusta el molondrón todavía? ¿O lo ves como algo de...? Me encanta el molondrón, me encanta. Sí, pero entonces en esa época tú salías a venderse el molondrón a la calle o cómo... No, no, lo recogía. Solamente la recogía. Sí, recogía, sacaba los sacos llenos para mandarlo para la capital, para cosas de la capital. Estamos hablando que eso sucedía como a las 4, 5 de la mañana, por ahí tempranito. No, a las 6 o a las 7 de la mañana. A las 6. Desde 7, a veces tú lo cogías de 7 a 12, quizás si era solo llegaba de 7 a 1, 7 a 2. Pero si iban en un conjunto de 7 a la 10 ya estaban todos recogidos. Entonces, parte de la fortaleza que tú tenías en las piernas, que es necesaria para el bateo, ¿tú entiendes que la adquiriste a través de tener que mover esas vacas y tener que embromar todo ese proceso? Sí, no, porque ya eran unos becerros grandísimos. Yo tenía que hacerlo, amarrarlos rápido para que no me lleven, porque ya ellos, por aquí, por el cocote, no era de que por los cachos. Y tenía que hacerlo rápido. Sí, entonces iba adquiriendo esa fortaleza en los brazos y en las piernas. Claro, en los brazos y en las piernas. No corría mucho. Yo vine a correr después que me firmaron. Sí. Porque nosotros salían, no era de la... Cogían para la playa, nos ponían uno de los tubos del motor, lo partían por la mitad. Entonces, tú ibas corriendo y te soltaban para que tú sigas corriendo. Sí. Hay una anécdota interesante que me gustaría saber si es cierta o si es un mito urbano, de que en una ocasión, cuando a ti se te firmó, en una oportunidad, diste un hit, no pudiste correr mucho porque estabas un poco lesionado. Y en la segunda oportunidad, entonces, diste un honrón para no tener que correr. Eso lo pusieron, eso lo pusieron. Eso lo pusieron. Eso lo pusieron también que fue en los Dodgers. Yo en los Dodgers, lo que le bateaba a los pinches viajantes, pero yo me lesioné, fue yendo a Monteral otra vez a practicar. Yo tenía uno de los músculos, se me jaló, pero yo di un rolling de FAO y tú sabes que uno está buscando comida. Y corrí para la primera y me dijeron, no, vamos a dejarte aquí. Me dejan un mes hasta que se me quitó el dolor y después firmé con Monteral. No es como dicen. No es como dijeron. Y aquí, ¿qué técnicas de bateo que no te dieron en Grandes Ligas tú pudiste adquirir a través de las prácticas que tú tenías aquí en la República Dominicana? Aquí, pues, lo que pasa es que yo me ponía cerca de la casa materna con un bate grande y me pegaba en la pared para tener el bate, para hacer swing más corto. Y eso fue lo que me ayudó porque a mi hermano, a mi hermano lo dejaron dos veces libres. Lo dejó los Dodgers y después lo dejó libres los Yankees. Entonces yo dije que no iba a jugar más verano. Ese año yo llegué, no levantaba pesa, pues me dijeron que levantara pesa. Yo llegué a los mismos piches de nosotros dándoles jorrón. Entonces cuando comienza el verano, en dos juegos ya yo tenía tres jorrón. ¡Guau! Entonces en doce, en veinticinco, ya tenía doce y uno en veintiséis, pero tenía trece, pero cayó en el tercer línea. Ese se suspendió. ¡Guau! Pero o sea, llevaba buen ritmo todavía. Sí, entonces ya tenía, estaba batiendo cuatrocientos veinticuatro, pero usted sabe que uno tenía una edad que no es, tenía un año menos. Yo no podía sacar el pasaporte con el año menos, tenía que sacarlo con el año que me quitan, porque si lo firmaba, mi hermano y yo iban a los semellizos. Sí, ahí fue donde se presentó aquella situación donde se firmó por un año y luego entonces hubo que hacer la corrección. No, no, ya, yo hago eso ya. Cuando yo firmo con Anahá, yo voy con mi edad correta, pero ellos no sabían, porque yo me hice residente con mi edad correta. Sí, ahí fue que se notó entonces la diferencia de edad. Exactamente. Yo hubo que hacer entonces la corrección. Y ya, pues ya eso era casi los últimos años que yo tenía. Pero yo hacía mi cosa con mi edad correta, pero ellos no se fijaban. Nunca se dieron cuenta del cambio hasta que llegaste a Anaháin. A Anaháin, sí. Sobre esa época en la que tú firmaste, ¿qué tú hiciste con ese primer dinero? Porque estamos hablando que tú vienes de una familia donde tu mamá es quien lleva la batuta, la que organiza las cosas. ¿Qué tú hiciste con esos primeros dineros de la firma tuya? Mi hermana se casó a los 15 años. Del dinero que me dieron, lo tuvimos que coger para una boda de mi hermana, que se casó con 15 años. Pero en la totalidad, ¿no te dejaron a ti 100 o 100 dólares para tu uso? No, 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 a mí no me dejaron, fue el pasaje para que yo me vaya para Montreal, para Mendoza. Para Mendoza. Eso que me daban y ya. Pero después ninguno, yo no vi ni un chele de eso. Absolutamente nada. Nada, no. O sea, ni una cerveza, ni un pantalón, nada. Nada, nada, nada. Y tu hermana se sintió bien agradecida, me imagino, obviamente, porque ya ella ahí tenía su boda full. Lo que pasa es que como ya estaban firmados los otros dos, si yo no sé si estaba uno gancho o zapatilla, ya ellos lo compraban. Pero de mi dinero yo no vi ni una mota, como uno dice. Sobre esta vida que tú llevas aquí, una vida simple, una vida donde tú tienes aquí, cuando yo llegué me recibieron unas guineas, veo por ahí otros animales. Mucha gente como que a veces no concibe que alguien que haya ganado tanto dinero en grandes ligas, pues entonces quiera vivir con una tranquilidad como la que tú recibes, que te sientes con cualquier persona a disfrutar de un trago de ron, de una cerveza, que la gente te ve jugando dominó, que la gente te ve con unas chancletas. ¿Cómo tú le explicas a la gente que como que no configura ese tipo de cosas? Lo que pasa es que yo digo que yo soy humano, yo soy humano y uno se va a morir. Yo creo que uno que trata de disfrutar con su familia, ya que uno fue, dicen 16 años, pero fue en 15 que jugué en verdad, total. Total. Porque a mí me subieron en el 96, pero fue en el último mes. Y a veces veía a mi hermano, porque yo me lo llevaba, y los sobrinos míos, mis hijos, o el primero, el primero que está ahora jugando, Vladimir Juniors, o el negro, como yo le digo, porque él nació en Montreal. Entonces, él no se quedaba en Montreal, yo lo mandaba para acá a estudiar. Y yo lo que siempre digo es que seguir compartiendo con mi gente que me vieron subir, entonces a veces yo digo, ¿para qué me voy a ir de mi pueblo para otro pueblo a poner a otro pueblo que gocen con uno, sino quedarte en tu mismo pueblo? En el mismo entorno, que esta misma gente te cuida, que están atentos a ti, que saben todo y que te ayudan. Yo puedo venir a pie y un niño de ocho años me traje aquí a mi casa. Y eso es por eso. Esta misma semana hubo un segundo hijo tuyo que firmó en Grandes Ligas. Pablo, ¿cómo tú te sientes con eso? Porque ya son dos en Grandes Ligas. Viene otro. Viene otro también. Sí, lo que pasa es que, no sé, firman al derecho primero, pero el surdo puede ser mejor que el derecho. ¿Que el derecho? Sí. Y tienen la misma edad. ¿Y cómo? O sea, que tú entiendes que los tres tienen las cualidades ya para permanecer y para llegar. La cualidad, yo sé que ellos tienen, pero ellos tienen que trabajar, tienen que trabajar para poder llegar, porque tú sabes que a veces a ti te dan un bono y a veces ellos no se fajan para llegar, sino que quieren decir, a mí me tienen mucho dinero, yo tengo que subir y es obligado. No, uno usted tiene que fajar más de lo que puede fajar. ¿Le hace daño a los peloteros jóvenes cuando los firman por bonos grandes de cuatro, tres, como se ha visto, por ejemplo, ahora 4.1 millones de dólares? ¿El hecho de recibir tanto dinero le mata el hambre del triunfo? A veces puede ser, puede ser que sí, pero que a veces es que tú tienes que tener a alguien o el papá o su mamá que lleve la botuta, que tú tienes que decir, ah, no, a ti te viene ese dinero, pues tú lo puedes sacar más de ahí, porque por aquí ha pasado. ¿En tu caso tú le dices a ellos que controlan el dinero o ellos lo controlan ellos? Yo le controlo yo, el primer, el primer, el primer cosa. El primer pago. Cuando ellos estén su cosa, lo controlan ellos su dinero. Pero claro, pero no deja que ellos vengan y lo debaraten y compren un vehículo deportivo, que se vayan a fiestar y que vayan a perder el control a raíz de esa gran cantidad de dinero recibida a través de la firma. Claro. Y de ese tiempo, cuando tú pasaste a Montreal, que diste esta firma, los tiempos de doble A, triple A, hay una anécdota que tú me estabas haciendo fuera de cámara del reto que tuviste como latino para poder demostrar que tú podías llegar a las grandes ligas. Sí, eso fue una clase A, eso en Albany, Georgia. Habíamos, ya ves, habíamos cuatro que vivíamos juntos, latinos, pues habíamos como ocho, ocho o diez. Dos panameños, dos dominicanos que vivíamos nosotros dos, puertorriqueños, sí, sí, habíamos como diez. Entonces los fanáticos no iban, no iban, que decían que hay muchos latinos y muchos americanos. Yo comencé bateando bien, pero yo no iba a jugar cinco meses, yo creo que iba a jugar tres meses o dos meses y medio. Y en un mes, yo estaba bateando 3-33 y bajé a 3-0-1, porque tenía los brazos cansados. De tanto swing y de tanta práctica. Entonces después volví otra vez, y volví y batí a 3-33 y me llevé el líder del embate. Y es allí entonces cuando se te da la oportunidad de subir a grandes ligas. Ahí vuelvo al año siguiente, en el 96, ahí es que me dicen que ya yo tengo mi número, que es la clase A fuerte. Sí. Y ahí estaban peleando dos, supuestamente, después porque me dijeron, el mani ya de doble A y el de clase A peleando que yo tenía que irme con uno de ellos. Con uno de ellos. Comienzo un mes en la clase A, pero me da un pelotazo ahí, tenía que estar torcido. Yo pensé que me lo partieron y yo jugaba así. Entonces, faltando una semana, me bajan de la clase A fuerte para defender, sin decirme nada. Sin decirte absolutamente nada. Nada, nada, nada. Entonces, yo duré una semana ahí, pero yo la cogía como yo quiera. A no decirme nada, yo me trechaba como me dé mi gana, hacía yo eso. Sí. Pero después, a la semana, el jefe de Liga Menores me llama, digo yo, bueno, ya se puso, yo que vine, ya el tren se fue a decirle algo al jefe, me van a echar mi boche. Sí. No, me dijeron después, ah, no, que te subió para doble A. Digo yo, ¿para dónde para doble A? Y de ahí fue que yo subí a Grandes Ligas. Y cómo fue esa experiencia del primer juego en un estadio ya con esta cantidad enorme de personas que van a las Grandes Ligas, que se vive como una experiencia totalmente distinta a lo que es la República Dominicana, porque se trata de un béisbol mucho más organizado y donde tiene su ética, donde tiene su control y donde hay también un foco de atención donde tú tienes que rendir o rendir porque si no te bajan de nuevo. No, porque ya en ese, el último mes ya no te van a bajar porque ya se, ya, ya toda la Liga se, toda la Liga que quedaban, ya, ya, porque nosotros ganamos ese año en la, en doble A. Ahí no iban, no iban fanáticos, a la final no iban fanáticos, pues iba a ser todos los días. No, el primer, el primer juego fue en Atlanta, me pusieron a jugar en Atlanta, center field. Después jugué cinco más, cinco juegos más, cogí 27 turnos. Sí, pero batí uno, uno, uno ochenta, con cinco, cinco empujadas, un jorrón, o dos empujadas, un jorrón, yo sé qué fue. Sí. Pero se lo di a Maguoles, el jorrón. Sí. Él decía que no, yo, que no, está cogido. De ahí está cogido. Sí, ya. Y de, de, de ese, de esa forma de bateo, estamos hablando de un promedio de 318, que eso no es, es un caballete, para tú, el que batea en Grandes Ligas sobre 300, es un caballete. Entonces, estamos hablando también de que, de un swing poderoso, que un swing muy temido, porque la gente sabía que bola afuera era prácticamente una galleta que tú le ibas a dar así. Sí. Entonces, en el mismo tiempo también ocurría que prácticamente nadie te quería, hubo una época donde nadie te quería pichar mucho, porque una temporada que diste cerca de cuarenta y cinco cuadras. Sí, cuarenta y cuatro, cuarenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro. Pero que ya cuando yo tengo cuarenta y dos, ese año, yo pensaba que yo no iba a jugar el otro día, porque yo me quedé parado en el último jorrón, me quedo parado. Y me boceaba, bueno, estábamos jugando con, con Filadelfia, el Maya me boceaba, no, que si, 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 mañana, que si, no, el primer turno que cojo doy otro jorrón. Da el otro día, doy otro, y después doy otro, y yo, ya, si usted quiere, pégamela. Me la pegaban en el último, en el último turno. Y yo, no, no importa, ya yo le di dos romas, cuarenta y cuatro. Y porque hay, hay videos también donde se ve que tú llegaste a dar honrones con bolas de piconazo, que llegaban de piconazo. No, un gi, un gi, un gi, un gi, y el Leffi la botó, y llegué a segunda. Y llegaste a segunda. Sí. O sea, yo doblé para segunda, pero había hombre en primera, y se fue de robo, entonces yo le hice el swing, y le doy el piconazo. Y la meto entre Sioli, entre Le y el Center, y Juan Piel la bota para, la meto para cosas, casi para el dogado de ellos. Sí, sí. Yo llegué a segunda. Pero sí, a veces había mucho picheo, que si yo lo dejaba pasar, era para el piso, en verdad, pues yo la cogía adelante. Prefería tomarla adelante. Y la sacaba, daba mucho. Un día, un chamaco, él era de Tampa, un zurdo, me tiene dos detrás y sin bola, me tiene un picheo, que si yo la dejo pasar, se me pega por aquí. Y yo la cogí adelante y se la sacaron. Guau, y se la sacaron. Y dice él que no, digo, sí, ve a buscarla para allí. Él no lo creía todavía, del palo. Ah, sí, mío. Y, ¿cómo era más fácil para ti, o sea, batear esa bola por fuera? Y hay una historia donde tú estabas lesionado y que para ti era más fácil batear la de afuera que la de adentro. ¿Cómo fue eso? No, no, lo que pasa es que yo decía a los piches que si me pichaba medio a medio, yo la veía más grande, que tirándome bolas malas. En el, yo vine a batir así, fue en el 2003, que me lesioné, bueno, todavía me molesta la espalda, eso es, tengo un disco, ¿cómo es? Una hernia, que a veces tengo que estrecharme mucho. Sí. Pero que ahí yo tuve que usar una faja, entonces los piches pensaban que yo no podía hacer swing y ahí yo le daba más rápido, porque no tenía que buscar tantas cosas. Era más sencillo, con la faja bateaba más. Sí, porque tenía mucho esto apretado, y entonces ahí ya no tenía que hacer los swing tan, tan, tan. ¿No te cansabas tanto haciendo swing? No, 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 exactamente, no lo hacía tan duro el swing, sino buscaba contacto y ahí salía la bola más alta. Y ahí sale esa bola. Estamos hablando que tú tuviste una campaña donde fuiste MVP, con números también subresalientes. Ahí supuestamente salgo que yo fui el que más sacó la gente en base. Sí, con un, en defensa también. En defensa, exactamente. Con uno de los mejores brazos. Por ahí no me quisieron dar el guante de oro, me dieron el MVP porque fue yo, el que más notó fui yo. Yo anoté, yo empujé, no, ciento, ciento veintiséis y anoté ciento veinticuatro. Con los números que tú pusiste, ¿tú crees que habrías ganado más dinero con lo que se está pagando ahora en grandes ligas? Tres, cinco veces más. Yo creo que no, porque tú sabes que es lo que uno dice, que es la época de uno, no es la misma época. Porque a veces mucha gente dice, no, que si tú dices, es que esa no me tocó. Yo que digo, a ellos uno se siente contento, a los muchachos que están dando dinero. Porque si en verdad, si uno estuviera jugando a esta época, quizás uno le hiciera así, le pueden dar tanto a uno. Pero yo le digo, no, a mí me tocó lo que me dieron. Cuando tú ves contratos como el de Devers, como el de Tatis, como el de, también este joven que está jugando ahora con los marineros de Seattle. ¿Qué tú piensas sobre esos jóvenes y qué consejos tú le darías a ellos que están firmando por un dineral tan grande? Que disfruten, que disfruten, pero que sigan jugando en el juego que ellos lo llevan a él. Que no, porque ya le dieron ese dinero de que jugar, no, yo no quiero jugar hoy. Que lo disfruten como si fuera que están buscando más dinero, que trabajen, que sigan trabajando fuerte. Que jueguen como si fuera un novato. Exactamente, porque así le da, pueden ver a los otros muchachos que van subiendo y le van a ellos jugando. Le dicen, ah, mira, a este le dieron mucho dinero, pero mira cómo se va a jugar. Que eso era lo que siempre yo decía, yo decía, no importa que yo ganaba tanto, pero a mí nada más me echan un solo boche. Y fue cosa mía. ¿Y cómo fue ese boche? ¿Cómo te llamaron la atención? O sea, en 15 temporadas en Grandes Ligas solamente te llamaron una vez la atención. Sí, pero lo que pasó fue comenzando, comenzando mi año, ya en 97. En 2007 ya yo hice el equipo. Sí. Yo todavía no sabía mucho inglés, yo supongo que decían cosas y la guagua salía antes. Un día salió la guagua antes, entonces yo lo que hice fue, cogí allá, porque ellos ponen... La hora de la guagua, cogía un papel y lo metía en mi bulto, para que yo sabía a qué hora salía. Entonces yo llegué tarde ese día y al otro día había una reunión cuando llegamos. Nosotros estábamos en San Francisco y llegamos a Montreal. Yo más me pude quitar el poloché, tuve que coger el mítin así con el pantalón de salir. ¿Te quedaste así mismo? No me dio tiempo quitármelo, porque ya están hablando, entonces me jalan a la atención y yo dije, bueno, cojo mi tren hasta que yo tenga mi guagua. Dice así, me iba en mi tren y después de juego me iba con Pedro para atrás. O sea, solamente una sola vez. ¿Y esa amistad tuya? Porque lo que pasa es que yo nunca en ligas menores, yo nunca llegaba tarde. Entonces, lo que quería decir, entonces porque ya tengo grandes ligas, quiero cogerlos de mañana. Sí, no querían que tú hicieras de un hábito una mala práctica. Exactamente, y de ahí, y eso me lo dijo Felipe Roca Salón. Ahí es que yo le dije, después de eso, uno se sintió contento que fue hasta uno de aquí. Fue un buen consejo. Un buen consejo. Y sobre los consejos a tus hijos, especialmente a Vladimir, de esos juegos en grandes ligas. Hay ocasiones donde tú lo has llamado y le has dicho, mi hijo, tú debiste hacer esto en esta ocasión, o debiste manejarte de esta manera, o ese pitcher tú le tienes que batear así, o ser más paciente en este turno, o tú lo dejas libremente. No, no, yo lo que le digo es, a veces como, yo veo el juego que está demasiado fuera del home. Yo digo, no, imagínate, te traigo más para el home porque a ti no te están bichando adentro, a ti te están bichando demasiado afuera. Y a él lo hace, pero después sigue lo mismo. Después se lo olvida. Sí, yo digo, mira lo que vamos a hacer. Pues yo no te voy a decirte nada, tú ves el video, tú ves el video que tú estabas bateando, y tú vas a saber que es lo que yo te estoy diciendo. Siempre se lo digo así. Hubo una oportunidad contra los Yankees, el año pasado le dio tres cuadrangulares. Yo no lo vi. Las dos veces que le ha dado los tres jorrones, yo no lo he visto. ¿No lo ha visto luego? Me lo mandan después, pues yo no lo he visto. Porque a veces yo me pongo a ver el juego, pero ese día no estaba por ver el juego. Y me mandaron, mira que tu hijo lo cortaron y dio tres jorrones. ¿Cómo va a hacer? Ah, pues siguió jugando así, porque yo jugaba con lesiones. Con lesiones. Sí, aún estando cortado, dio tres. Sí, dio dos más, porque ya iba a dar uno. Y después con el dedo cortado, dio dos. Dio dos más. Luego se fue de cuatro, cuatro. De cinco, cuatro. Pero no lo presiona así, o lo deja que él fluya a raíz de lo que él ha aprendido. No, porque yo lo que digo, yo lo que le doy consejos, yo le digo, mira, mi hijo, este pinche te pinchó así, pues chequea tu cosa y tú lo llevas para el juego. O como le digo, si está afuera, si está muy afuera, digo, no, métete más parjón. Para que tenga, para que tenga mucho. Claro, claro. Pero hay pinche, entonces, que pincha muy pegado también, quizás. No, pero después ya, si es pincha muy pegado, vuelve y se sale, porque eso es lo que pasa. Y sobre esas declaraciones que él dio el día pasado, sobre que nunca jugaría con los Yankees. Pero en eso, en eso ya, cuando yo veo esa entrevista, ya pasó, yo no podía decirle nada. Y el Natra estaba hablando conmigo. Cuando ellos fueron a dar la entrevista, porque las fueron a dar, yo tengo una casa de, aquí en el río. Sí. Y ellos estaban para allá, pero cuando yo vi la entrevista, hace tres días después, digo yo, ya. Ya te ha dicho. Entonces yo no podía decirle no, y yo le dije, mi hijo, lo diga así, porque tú no sabes si ese es el equipo que te va a dar el dinero. Hay anécdotas interesantes sobre los cocinados de tu madre en Grandes Ligas. ¿Cómo era que se daba eso? Porque incluso llegaste tú a ir directamente a alimentar a umpires, que le gustaba el sazón de tu mamá. De dónde viene mi mamá, mi hermano, nos sube los dos, el mismo año de los dos, en el 97. Dice 97, sí, 97. Mi mamá se va con mi hermano para los dos, entonces yo comía cuando iba. Cuando jugabas, te tocabas para allá. Cuando nos iba a tocar, para allá para los dos, me tocaba comer antes de mi mamá. Bueno, yo decía, bueno mamá, yo tengo mucho que comer, como un, suponer, le decía, un sancocho. Y nosotros vamos para allá tardía, guárdame sancocho. Le avisaba con tiempo. Sí, sí, para que lo compren la cosa. Ya en el 98, a mi hermano lo cambian para Montreal. Y ahí coinciden. Ya coinciden, mi mamá. Pero lo que pasaba era que yo le llevaba comida a los otros latinos del otro equipo. O sea, hasta al equipo contrario. No, no, yo llevaba comida al equipo contrario, no al equipo mío. Oye. Hasta que comenzaron los mismos que jugaban conmigo. Ah, pues tú llevas comida para allí, al equipo contrario. Trae aquí también. Trae para acá. Digo, no, si ustedes quieren, yo la traigo. Y se quedó allá. Le llevaba a los otros equipos. Y se quedó con todo eso. Mientras tú te estuviste, mantuviste en Grandes Ligas, tu mamá se mantenía cocinando. Cocinando. Y cocinaba para los dos, para los dos equipos. Pero tú querías que fuera ella, no fuera, por ejemplo, una novia que tú tuvieras ahí, una esposa o algo. No, porque la mamá mía, a veces nada más dice que le ayuden, pero mi mamá no es así. Que, ah, yo te voy a ayudar. Sí. Que ella después dice que ella no sabe lo que, que no saben lo que le van a echar a la comida. Que ella tiene que asegurarse ella 100% de lo que ella está cocinando. Así mismo. Y le ha cocinado también a Blady Jr. Ella lo tiene, ella tiene con mi hijo. Él es el que lo está alimentando. Sí. Y cuál era el menú de esa época, lo principal, un sancocho dominicano. No, 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 porque el sancocho nosotros no lo decían, no, para llevar para el, porque todo aquello tiene muchas cosas. En la época era pollo, arroz, habichuela. Muy bien. A veces, a veces también el rabo de vaca, albóndiga. Pero ella lo mezclaba con cualquier, si era albóndiga, hacía un moro de guandule, un moro de habichuela. Oh, pero bien. Sí, ella lo mezclaba. Y en Montral aparecían todos esos condimentos. Sí, porque lo que pasa es que uno buscaba una cosa latina. De esos mercaditos pequeños. De esos mercados pequeños latinos. O si no, o ya como mi mamá ya tenía unos cuantos años ahí, ya ella sabía dónde iba a comprar la carne. Ya ella tenía ubicada todos los sitios donde podía conseguir una buena carne, donde podía conseguir todo eso. Así mismo. Que eso es lo mismo que hace ahora en Toronto. Mira, ahora ella, ella va a comenzar afuera, y ella está diciendo que vaya a comprar la carne antes de que él llegue. Para tenerle todo listo ahí, tenerle su menú ready. Y de esa misma época, cuando tú estabas en Montreal con Pedro Martínez, ¿qué es tu recuerda sobre tu amistad con Pedro y qué vivieron juntos? Pues el compadre, yo me jugué un solo año, un solo año con él. En el 97. La neta era que a veces no había nadie que hacía una comida latina. Iban a un restaurante que se parecía más a un japonés, un chino, que parecía más... Entonces, toda esa gente dan poca comida. Y yo le digo que me pida uno, y era para los dos, y yo no le dejé a él, yo me la comí. Y yo, no, pide otro, que esta me la voy a comer yo. Y hacía así, entonces ese día yo me voy de cinco o tres. Sí. ¿Cuándo vamos? Fuimos a comer de nuevo. Sí. Y duramos una semana. Y me dice, no, ya tú me estás cansando del arroz. Y yo, ¿y si estoy bateando, qué tú quieres que hagas? Tienes que comer arroz. Tienes que comer arroz. Claro, y tienen que aprovechar las ranchas. Y después salían para Atlanta, y también había uno en Atlanta. Oye. Arroz chino. Sí. Y yo, si tú no quieres, no vayas tú, pues yo voy. Yo iba a batir a comer arroz. Y yo me iba yo solo, porque a veces no quería comer arroz de eso. Y creo que comía Pedro. No, porque todavía que él no comía mucho, sino que a él no le gustaba mucho el arroz. Él no era muy fan. Sí, por eso siempre ha sido delgado, Pedro. Sí, sí. Ahora, si era su mamá o su hermana que le cocinaba, ahí sí, él se da a sus alturas. Sí. Yo no sé qué. Y de esos dominicanos que han llegado al Salón de la Fama, estamos hablando de Juan Marichal, David Papi, que fue el más reciente. Estás tú. Por ahí vemos que se encamina en un futuro también a Albert Pujols. Tú entiendes que en el Salón de la Fama pudiera haber espacio para un Sammy Sosa. Para todito. Nada más no es para Sammy. También para... No somos muy amigos de Alex Rodríguez. Porque uno no sabe si la gente antes hacía eso. ¿Entiendes? Porque ellos son números para estar ahí. Y mucho, mucho. ¿Han sido injustas las grandes ligas con ellos? Pues, ¿por qué te digo que han sido injustas? Porque es que cuando comenzaban, ya las cosas de este de hoy, ya ellos tenían casi su cosa hecha, su número. ¿Tenían los números puestos ya suficientes? Sí, porque eso fue del 2004, porque comenzaban ya a chequear, a mí me chequeaban hasta la oreja. ¿Hasta la oreja te chequeaban? No, porque a veces te decían que va a orinar y cuando están ahí es que te dicen. Aquí mismo, en el 2005, yo le oriné a uno ahí. ¿Llegaron aquí de sorpresa a la casa? Sí, me llamaron, mira, mañana te van a hacer el doble, digo yo. ¿Que vengan? Hasta le di comida, ven, que vamos, ven. Oriné y digo, ven para que comas. Entonces, ¿debe haber espacio para ellos, para esos estelares que pusieron esos números, Vladi? Yo creo que sí. Como te digo, lo que uno trata es que tienen que darle oportunidad, porque han pasado cosas que han metido gente que no tienen los números. Bueno, ahora están metiendo mucho los veteranos, de que los veteranos votan por algunos que estaban en la lista y no llegaron a... Pero tú no consideras que es injusto el hecho de que, por ejemplo, hubo una temporada donde tú mataste durísimo, pero Barry Bones, que está en la misma situación que Sammy, que está en la misma situación que Alex Rodríguez, esa temporada rompió. Entonces, esa temporada donde tú pusiste el número para la casa. Exactamente, yo hice el número, que yo después dije, ven acá, pues yo tuve el número desde que me den el MVP, y te lo voy a decir cuál fue. Yo empujo 131, 44 jorrones y bateo 345. Y aún así... Y me quedo de tercero o cuarto. Se lo dieron a Barry Bones, ok, está bien que hacer cosas. Pero ese numerito también a uno tenía que tirarle algo ahí. Sí. ¿Y te convino a hacer el paso de la nacional a la americana? A lo primero no. A lo primero estaba incómodo para mí, porque tú sabes que ahora que ya pichan igual, mi primer mes, a mí me entré y tú sabes que en la nacional te tirabas reta. Sí. Me tiraban picheos rompiendo y yo lo cogía, ponchaba. Estoy bateando uno y pico. Y ya mi familia, no, el problema es que va a ir comenzando la liga. El girincó, me dice, ven, ve tu video tú mismo. Y dije, no, no me pongas el de Anaheim. Sí. Ponme el de Montral. No, ya está bien. Desde ahí ya tú sabes. O sea, ahí corregiste la mecánica automáticamente. Sí, de una vez. Y empezaste a batear. Oye, yo bateé hasta Etra. Yo no bateaba Etra. Yo no bateaba. Dice que tenía que ir temprano a batear Etra. Y ese día yo fui. Yo bateé Etra y de todo. Porque soy yo que estoy, cosas soy yo que sé lo que no estoy haciendo bien. Entonces cuando él me lleva, después que yo terminé de batear Etra, me lleva. Y yo, fue una cosita. Ese día de 4-3. Y automáticamente para, y si te la ajustes para, oye, de 4-3, eso es para caballete. Y de una vez de 4-3. Bueno, en esa serie cogí 10 turnos y di 9. Y hubo días que te fuiste de 5-5. De 5-5 o de 4-4. O de 4-4. En varias oportunidades. Y muchos jorrones y muchos juegos de múltiples jorrones. De dos nada más. No di tres. Tres no di. No di tres. Por un año, si iba ha sido como ahora. Iba ha sido tres en Arizona. Porque en Arizona después fue que lo pusieron por arriba, que si daba ahí, es jorron. Es jorron. Y yo la choqué allá arriba. Y me quedé parado en home play y llegué hasta tercera de cabeza. Wow. Un triple. Un triple. Y después doy otro jorron. Ahí me voy de 4-4. Wow. Esa eran días también. Había una seña también que tú hacías, que tú siempre dabas gracias a Dios. Cada vez que llegabas al home, tras dar un jorron. ¿Cómo tú te sentías cada vez que tú dabas un palo de eso? ¿Tú pensabas en Dios? ¿Cómo era eso? ¿O tú eres una familia cristiana? Sí, mi mamá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo. De la casa ahora mismo, nada más hay dos que no somos cristianos. Que es más chiquito y yo. De padre y madre. O sea, cristiano protestante, pero sí cristiano. No, yo tengo mi Biblia, yo llevo mi Biblia. Yo duré los 16 años o los 15 años con una Biblia y ya estaba rota. Leyéndola. Sí. Surrayando temas y cosas. No, 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 surrayando. Yo leía mucho más el Salmo 121. Pero como ya estaba vieja, yo mandé de que a ver si me ponían el... Si la arreglaban, le ponían el cosas que me di en otra nueva. Ahí ando con otra nueva. Y cómo tú administras el dinero que tú ganaste en Grandes Ligas. Porque vemos muchos episodios, Ladi, de gente que ganó gran dinero en Grandes Ligas y después entonces tú lo ves pidiendo prácticamente o en la indigencia. Mira, a veces, a veces, uno es como dice la familia. A veces hay muchos que tú le dices y ellos saben la cosa. Pero a veces hay muchas familias que dicen, ah, no, tú ganaste y vamos a desrochar. Y después cuando tú ves que tú no tienes nada. Yo tengo un... El que me lleva el dinero. Un contable. Un contable. Ese contable no es fácil. Ese es que a veces yo tengo que estar peleándole. Para que te permita gastar. Sí, pero no, yo digo, y la verdad ha sido mejor porque es que uno sabe. Y él viene todos los años. Y ha diversificado. No era como antes que yo tenía uno. Sí. Y lo veía comenzando la temporada. Y lo veía terminando esa temporada después. Y ha diversificado. O sea, te ha ido a tema de construcción. ¿A cuál es el tema te ha ido para garantizarlo? No, comprando... Comprando... Eh... Casas y... Acciones. Acciones. En la bolsa de valores. Y la criptomoneda, ¿no ha entrado en eso? No, no, en eso. Ellos no me han dicho eso. Tienen miedo a la criptomoneda. Parece, pues no me han dicho eso. No me han dicho eso. Pero siempre con una buena administración en ese sentido. Claro, claro. Hemos visto que a raíz también de la exposición que tú has tenido aquí, aquí, con una marca reconocida de Ron, de Brugal. Brugal te tiene ya como uno también, como uno de sus influencers, como uno de sus personajes, como uno de sus patrocinadores. Sí, eso vino después a raíz de cuando me metí en el Salón de la Fama. Ha ido a varias cosas de ellos. A la capital. Fui a San Pedro y fui a... Aquí a... ¿Cómo es? A donde tienen la cosa. A Puerto Plata. Ahí está la casa de Brugal. Entonces, tenemos buenas relaciones. Y yo creo que uno se siente contento de que uno tiene una de las más capas ahí, de una de las mejores de nosotros, que es Brugal. Que Brugal. Y sobre esas anécdotas, ¿hubo días donde tú no estabas bien de ánimo, donde tú estabas de caído, o donde tú tuviste un slum muy prolongado? ¿Y cómo pudiste salir de ahí? El slum que yo cogía 16 turnos. 16 turnos, dándole bien o mal, hasta que llegaba el 17 y salía. Sí. Pues no llegué más de ahí. 16 turnos llegaba. Y al pitcher que tú más palo le diste, ¿cuál fue? Bueno, ahí hay mucho. Por lo que más yo le decía, cuando me iba a pichar era Kevin Brown. Sí. Decía, ¿quién es que a pichar mañana? Kevin Brown, trágame cerveza. Sí. O sea, voy a sacar en primer turno. Y automáticamente. Le daba jorron en primer turno. Ya le estabas sentenciado. Sí. ¿Y él no te daba hacer por bola mejor o no? No, me dio, me lo fui una sola vez, de tres veces, porque me dio un debole en primer turno. Me la pegó el debole. Entonces, quise ir queriéndole dar más y fui muy, muy, como que uno dice, estaba ansioso. Pero después yo dije, no, yo le voy a dar como quiera y después me... Porque a él yo le bateaba medio a medio, porque él tenía buenos picheos. Bueno picheos. Y yo solo cogía adelante. Todavía mucho más, y era más fácil para ti, y a la banda contraria. Claro, claro. Y al que más difícil era para ti batearle. Otro, un zurdo, al aire, que estaba con Lomé. Al lighter, ¿cómo se llamaba? Con Lomé, bueno, jugó con varios equipos. Yo tenía como 20 turnos y nada más le iba a dar un solo hit. Después ya, sí, después comencé a darle. Y yo le di un jorrón, que yo le dije, no, para que me firme la bola. Mentira, le di un triple. Sí. Y le dije que me tire la bola para que me la firme. ¡Guau! Y me la firmó. Y me dice, ¿por qué? El segundo hit que te doy. ¡Guau! Reconociendo la grandeza. Fuiste nueve veces al Juego de Estrellas. De esa experiencia, ¿qué recuerdas también con esa camaradería con los dominicanos? Bueno, la experiencia que ya iba a ir uno cuantos, y no iba a dar un jorrón, y di un jorrón en el 2000, 2006, a Brad Penny, una bola aquí alta. Sí. Que él está diciendo que no, y yo, ve a buscarla para allá. También. Sí, sí. Porque a ese yo le bateaba bien, a él yo le bateaba bien. De la nacional, y él estaba, después firmó para la americana. ¿Y el batazo más largo? ¿De cuántos pies? En Montreal. Supuestamente pusieron 400, no, 502. 502. Y se lo di a... Que a Atlanta le dio un viaje cuarto ese, a Matt Hampton, el zurdo. Sí, sí. Mike Hampton, sí. Yo se lo di por el left field, y él cuando lo iba a batear de nuevo, le doy el codo, metieron a pichar por él, se la sacó por el right field. También. El mismo día. El mismo día, el mismo día. Él dijo, ese no me lo iba a dar tú, ¿no? Y hubo que sustituirlo, y al sustituto también lo castigaste. A eso yo le di un hurrón por el right field. ¿Y a cuál le bateaba mejor? ¿A los derechos o a los zurdos? No, yo, a qué cosa, no importa. Y más a lo que tiraban por ahí, por ahí abajo, sí, yo le bateaba bien. El picheo submarino, que era para el que era tipo... Tipo por ahí abajo. Sí, a eso yo le bateaba bien. No sé qué era, pues yo le bateaba bien ahí. Pero le bateaba muy bien. Tuviste también participación aquí, en República Dominicana, en los Juegos. De tu experiencia a nivel local, ¿qué pudieras destacar? Cuando me cambiaron de La Estrella a Diceg. Entonces, ahí me estaban abuchando en San Pedro. Yo, ¿qué fue? Porque a mí me estaban abuchando. Y después, ¿por qué dijeron? Dicen, no, que a mí me cambiaron porque yo no iba a jugar. Digo yo, no es que yo nunca he dicho que no iba a jugar en Dominicana. Yo jugué con ellos en el 2001. Yo me metí atento a mí y tuve problemas y de todo. Entonces, de ahí vamos a Venezuela. En Venezuela me querían dar golpes. ¿Por qué? Lo venezolano o lo dominicano. Lo venezolano, venezolano. Que te querían dar golpes, ¿pero por qué? Porque un día nosotros le ganamos a ellos. Santana me da donde vola a mí. Sí. Y Félix José se la saca. El chamaco comienza a decirme. Pero yo me quedé callado hasta que me mencionó mi mamá. Y dijo, ahí sí no, ahí sí no. Tú me puedes decir a mí lo que tú quieras. Pero mi mamá iba ahí. Sí. Porque mi mamá duró unos cuantos años en Venezuela. ¿Y cómo se manejó esa situación del pleito? Después vino un chamaquito que de aquí mismo, Denisao. Le dio un par de trompadas. Al chamaco lo metieron preso. Pero lo soltaron después que nosotros terminamos. Ese una. Cuando me dicen que si yo voy a jugar por lo que pasó anoche. Por un solo fanático yo no voy a dejar de jugar. Yo vine a jugar, no fue a sentarme. Pasa. Quedamos en segundo lugar. El día que nosotros venemos, yo cumplo año ese día. El día 9. Hay uno de los muchachos que le está diciendo a una de las muchachas. Mira, déjanos pasar que nosotros somos peloteros. Pero yo estoy callado. Viene, ella llama a un señor. Mira, no, que todo. Digo yo, no, que todo no. Dí. ¿Quién fue? El que te está haciendo cosas a ti. Porque yo no estoy molestando. Yo lo que pasa es que nosotros pensaba que el vuelo salía de aquí a las 12. Y fue a las 12 de la noche. Ay, y estaban desde las 12 ahí. Desde las 12 del mediodía. Desde las 10. Porque estábamos cerca del aeropuerto. Estábamos nosotros cerca. Del play del aeropuerto estábamos cerca. Y estábamos ahí. Nosotros que pusimos fue a cosas y viene el chamaco. No, si ustedes quieren yo no lo dejo pasar. Yo digo, bueno, yo voy para mi pueblo. Yo soy venezolano. Y yo le dije, pregúntale a ella si yo le he dicho algo. Porque ya yo iba mandado a hacer un cosa, un cocido. Pero que va, no pude comérselo porque llegamos muy tarde. Llegaste demasiado tarde. Cuando llegaste ya estaba frío. Y sobre los gustos, el primer gran gusto que tú te diste luego de haber firmado Grande Liga. Que tú dijiste, yo tengo que comprarme eso. O tengo que comprarle esto a tu mamá. ¿Cuál fue ese primer gusto? No, no, no. Después de que empezó a llegar la zafra. Nosotros lo que hicimos fue arreglar la casa materna. La materna está ahí, pero lo hicimos de tres plantas. Yo tenía un cuarto para mí ya solo. Y eso, pero después yo le compré otra a mi mamá que es al lado para que no estés subiendo escalera. Sí, pero muy bien. Yo sí, pero después no. El gusto que tengo es otro rojo que tengo ahí, un cuanto que me enseñan. Y dije, no, yo quiero ese. Sí. Lo compré. Tengo otra guagua ahí que me la enseñó cuando yo me lesioné la espalda. El doctor que me chequeó. Que si no por ese doctor, a mí no me firma Anaheim. ¿Por la manera que él te trató? No, porque ese era el mejor doctor de cosas de la espalda. ¿Y qué técnica él te aplicó? No, ellos lo llaman. Que si esa cosa dice, no, él con una faja puede jugar. Y automáticamente te pusiste la faja y ahí es donde empezaste. No, ahí yo firmó con Anaheim porque fue en el 2003 que yo me lesioné. Sí. Pero ya yo usaba la faja. Los últimos meses con Montreal yo usé una faja. O sea, que de ese médico dependió esa firma con Anaheim. Porque a él lo llamaron. A él lo llaman de... Yo estaba... Que yo iba a firmar ahora con los doyers. Entonces decían que no, que quizás tú tienes problemas. Pues digo yo, que eso fue en Liga Menor, eso fue aquí en Dominicana. Y ya en Grandes Ligas. Entonces cuando ellos mandan un papel a mi abogado, no, que quizás me firmen. Que quizás no. Porque ya estaba seguro que yo iba a firmar con los doyers. Y ellos le mandan, no, no, que quizás lo firmen. Entonces ahí llamaban de Los Ángeles. Y estaban buscando un pitch y yo le dije, no, yo tengo un outfield. Y cuando dijeron que era yo, mi hija, no, está bien, vamos. Y me firmaron. Y ahí te firmó directamente Anaheim. Se nos quedó el tema de tu hijo, Pablo. ¿Cómo tú te sientes con la firma de él? Me siento bien porque tú sabes que a veces yo le dije, mi hijo, no es lo que usted piensa. Porque usted decía que hay que darle más que su hermano. Pero su hermano se afajó. Cuando me llaman, pero llaman a mi hermano, a Wilton. Él me dice, mira, te va a llamar un señor. Yo le di el número tuyo para que tú hable con él. Porque ellos quieren dar son 100 mil. Digo yo, bueno, yo voy a hablar con él para yo a ver si ellos le suben algo. Me dicen que no, que llamaron a los jefes. Porque yo jugué con Tessa un año. En el 2010 yo jugué con ellos. Y yo lo llamo a él, a mi hijo. Pero él andaba con su mamá. Digo, mira, Tessa te va a querer firmar por son tanto. Sí. Yo no sé si usted, porque no sé cómo va a estar tu familia. Entonces, como a los 10 minutos me dice, papá, el que sabe eres tú. Yo que también. Vamos a hacer la firma. No, yo llamé al chamaco. Yo llamé al señor. Mira, vamos a hacerlo con lo que tú me dijiste. Y así se dio. Y así se dio. Le dieron entonces 100 mil y 150 mil en beca para estudiar. O sea, que ya le hay cuadro como quiera. Independientemente de una beca de 150 mil dólares, una beca responsable. No, de 50. De 50, como quiera, súper bien. Claro, entonces eso es lo que tengo que ir a firmarlo ahora. Eso es lo que tiene que ir directamente. Porque ellos no lo pusieron ese día, el domingo. Si querían que yo vaya mañana, ellos de mañana yo no voy a poder ir. Y sobre el momento en donde se te exalta al Salón de la Fama, esa llamada que siempre la gente está como, se ve la gente ansiosa porque llega esa llamada. ¿Cómo se dio ese momento? No, Virgilio. Tú sabes que como el primer año, el 2017, me faltaron dos o tres puntos, supuestamente. Nosotros comenzamos a cosas, fuimos a Miami, fuimos a Boston, fuimos a unos cuantos sitios a hacer promoción. Porque si en verdad dijeron que si no te dieron los votos porque tú no estás haciendo nada, ¿qué uno tiene que hacer? Ir a promoverse. A promocionar. A la asociación de escritores para que se... Entonces cuando ya están los minutos, ahí me dicen que te van a llamar a las tres y media o tres y cuarenta. Esos minutos nunca pasaban. Pero el que me llamó a mí fue José Mota. Sí. El hijo de Mota. Y me dice, Rumi, mira, te van a llamar a tal hora. Ok. Cuando viene, la misma... Hay un primo hermano mío que vive por esa misma dirección, por esa misma... Localidad. Localidad. Y me llama. Y yo pienso que ya es la llamada. Y yo digo, no, mi primo, sí, compra la cerveza. Pero si es la que a mí me van a llamar. Y ahí después cuando se roba él, me llama. Automáticamente. Y ahí dijiste, bueno, ya lo logré. Ya, ya está bueno. Y entonces cuando me dicen felicidades, digo yo, gracias. Y Vigilio estaba llorando. Llorando de felicidad. Y ese pase a la inmortalidad garantiza también una presencia mayor, un acercamiento con las marcas. Después de eso también se ha acercado más gente a ti con propuestas de negocio. No, la gente lo que pensaba es que a mí me están dando dinero. ¿Qué? Sí, aquí venían, era diario, diario. Cinco y seis, siete gente ahí. Hasta que un día yo di una entrevista y yo, a mí no me están dando nada. A mí lo que me dieron fue una placa. Sí, un reconocimiento. Un reconocimiento, ahí no dan nada. Ahí lo que te dan, lo más que le han dado uno son cuatrocientos dólares. Y lo mandan a mi casa y un primer hermano mío a veces me manda los cheques y eso. Pero lo más que han dado, cuatrocientos, doscientos, no me quedan con nada, doscientos, ochenta dólares, así. Y la gente pensando que es una millonada. No, que dijeron que me dieron más de lo que yo tenía. De lo que te habían jugado. De lo que yo iba a jugar, yo le dije, a mí no me dan nada, a mí eso es lo que uno firma. Y a uno firma, hay seiscientos, ¿no es verdad? Sí. Tú firmas todo, a cada uno le llegan su porciento. Y cómo tú contribuyes con la comunidad por aquí, siendo ya una persona que ha manejado tantos recursos, me imagino que se acerca mucha gente, con necesidad, con proyectos, ha impulsado algunos proyectos por aquí. No, no, de proyectos a veces yo no me gusta mucho el proyecto, pero sí ayudo con unas recetas, no le doy el dinero a ellos, mando a uno de los muchachos, mira, a ver si son, si en verdad necesita la receta, me llaman, sí, se la compro. Y si hay que hacer, alguno hay que hacer ese análisis también todo eso. Contribuye. De proyectos todavía no... No tiene fundación tampoco, así el tiempo. No, la hizo mi hija ahora. Vladi Jr. Vladi Jr. hizo una ahora. Sí, para poder contribuir. Bueno, que fui a ayudar ahí con Jiminyan. Con Cruz Jiminyan, sí. Sí, Cruz Jiminyan, que es un gran amigo, un buen colaborador. No lo conocía, lo conocía además por televisión, y ahí hablé con el hijo y con él. Qué bueno, bueno, de verdad, Vladi, agradecerte por tu tiempo. Sabemos que tienes también otra agenda y tienes más compromisos también, pero agradecemos de corazón que nos hayas abierto las puertas de tu casa para justamente sostener esta conversación que ha sido bastante interesante y que yo entiendo también que pueda arrojar luz a esos jóvenes que ven en ti una inspiración, que le dan seguimiento a tu carrera, que se meten en YouTube para hacer las comparaciones entre lo que es tu carrera, entre lo que es tu hijo. ¿Te gusta la comparación entre ambos? ¿O tú quieres que él te supere por 10 veces lo que tú hiciste? Mira, lo que pasa es que yo digo, él puede hacer cosas más, supone, como Dios más jorron que yo un año, pero superarme en batear, fue en 12 años bateando 300. Sí. Y eso es lo que yo digo, para él hacer lo tienes que, ya tú sabes, no es fácil. Y fue en casi, no fue en diga que yo este año batié 2.90 y no, fue en 12 años corrido. Hubo una temporada que batiaste cerca de 400. La buena de la que batié es 3.45. Sí, sí, o sea que, pero no te molesta la comparación. No, 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 no. Pone siempre la comparación padre y otro. Yo digo que es lo que uno trata que haga su trabajo y si lo puede hacer mejor que yo. Entonces yo digo a veces, ya yo lo hice, tiene que hacer. Sí, falta, para que le ponga el número. Sí, exactamente, por eso mismo. Pero no, él y yo nunca, no. La gente, él dice que quiere hacer igual que yo, pero mi mamá dice que le falta mucho. Y esa competencia, Rony, ¿no daña el swing? ¿No daña el swing eso? Daña. ¿Lo daña? ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer el swing para arriba. Como que no es como tú estás jugando, que tú estás jugando, tú puedes moverlo para todos lados. Sí. Pero ahí tú tienes que hacer el swing para arriba. Yo, yo, dos veces nada más fui. La primera vez doy dos horrones, que eso fue en Atlanta. Y en el 2007, que gané, pero yo duré 26 turnos sin dar un horrón. Sin dar un horrón, porque perdiste la forma completamente. Sí, daba a ir, pero no levantaba la bola. O sea, que tú no aconsejarías a Vladi que se sume a los próximos. No, no, porque a veces sí, porque uno tiene que a veces que suban, que hagan cosas. O sea, pero el año que yo dije que no quería fue cuando él dio el año pasado, el antepasado. Que él quería y yo dije, no, no. Trata de terminar bien este año, no sabes cuántos horrones, porque si te metes te va a hacer cosas. Va a perder el ritmo. Y dio los 48, porque era 50. Sí, es así. Bueno, Vladi, agradecerte. Ya finalmente sí, vamos a sellar este encuentro. Pedimos a todos ustedes que compartan este contenido. Un hombre que lleva una vida simple. En su casa tiene también toda su indumentaria, todos los recuerdos. Por aquí vemos también que lo vamos a presentar a todos ustedes. Imágenes de cuando se te entregó el premio del jugador más valioso en el año 2004. Así como también otra memorabilia importante sobre cuando estaba también directamente con los Expos de Montreal. La chaqueta de cuando estabas en los Juegos de Estrella de Texas. Hay muchas historias bonitas por aquí, que vamos a hacer un repaso breve ahora para que tú nos expliques un poquito. Y también una pintura de tu hermano Manny Ramírez. Está por ahí también, lo veo por aquí atrás. No, Manny no está aquí. No, ese no es Manny. Ah, pero mira, mira. Esa ya, ese soy yo. Sí, pero se parece mucho a Manny. Me pusieron ahí, ese soy yo. Ese soy yo. Así que gracias, de verdad, de corazón. Y recuerden compartir el contenido para que llegue a mucho más personas. Bye, bye. suits go. No. 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 ¡Gracias!